hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy 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 bien a ver doña lupita que receta nos trae el día de hoy pues antes que nada buenas tardes ahora vamos a hacer un chilaquiles para la comida tenía tortilla de antier y pues la partí en triangulitos y la vamos a dorar y aquí tengo ya también tenía el chile cocido chile ancho del rojo y unos tomatitos tomatillos ya cocidos nada más los voy a cocer con un ajo a moler con un ajo y éste lo vamos a dorar por acá amigos ya se está calentando el aceite por ahí escuchan la licuadora y yo ahorita voy a salir amigos este voy a ir a ver lo de mi decoración para mi boda estoy muy feliz pues esperemos que nos vaya bien y que pues todo salga bien y que la muchacha tenga tiempo porque es una señora muy pues muy ocupada ella tiene mucho trabajo de hecho me sito a las tres de la tarde porque tenía bastante trabajo el día de hoy así que pues esperemos que nos vaya muy bien amigos pues miren amigos aquí ya se está cociendo el otro chile para la salsa pues miren amigos aquí ya se están dorando los totopitos por acá una rica una rica una cazuela de barro con aceite para ahorita poner a freír el chile verdad mamá y pues están muy ricos para que los preparen y fácil y así todos los tenemos en casita si bien económico verdad si porque son tortillas frías el chile lo tenemos el aceite si es que queso si tenemos y si no pues igual así sin queso está muy bueno aquí ya está el chile molido pues aquí les vamos a echar ya el aceite aquí para que se se fría bien bien frito y ya bien sazonado y ya le vamos a echar los los totopos por acá ya estuvieron dorados amigos así que nada más hay que esperar a que hiero el chile para poder comer pero eso creo que ya les grabo ya cuando regrese ahorita ya me voy y pues aquí en medio de este video vamos a mandar un saludo a mateo hola mateo a mateo a mateo como se nombre porque matiu parcas ajá a esta jordana de venezuela jordana desde venezuela su mami espero que todavía nos vean normita mamá santitos marcos lisbey miriam este claudia rosita las dos rositas las dos rositas mayra 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 este germán son muchos estela de venezuela de argentina y estela prima tía más bien primita también ahí pues un saludo para ella y un especial saludo para esta jordana desde venezuela bebecito manuel jajaja hola manuel meño norteño así es que ahora vamos a disfrutar unos ricos chilaquiles y ahorita yo les sigo grabando cuando regrese amigos miren amigos hay que esperar a que hierva el chile ya regresé para poder comer que ya tengo mucha mucha hambre pues bien amigos ya está hirviendo entonces vamos a echarlos y luego se sacan porque andrea no le gustan aguaditos nada más que agarren un poco de de chilito y para afuera muy ricos muy ricos que son estos chilaquiles quien ya los haya probado me van a decir sí sí están muy ricos y pues yo como a mí no me gustan tan duros voy a dejarlos ahí en ratito ay se fueron muchos hay que se hagan aguaditos a mí me gusta que se aguaden un poco así es que los voy a dejar que hiervan y se me ablanden un poco les cuento amigos que aquí doña lupita se siente un poco mal si me ahorita hace rato me agarró un dolor de espalda ya me tomé una pastilla pero no sé que será pero ahorita ya ya con un rato más y ya estoy como nueva pues ahora vamos a ponerle queso bastante porque esta niña parece ratón le gusta mucho el queso y ya la crema pues ahora sí es al gusto rica cremita de pueblo nuevo así y por si fuera poco ahorita le voy a poner un poco de salsa verde salsa picante así amigos pues miren amigos ahí ya están listos los chilaquiles por acá doña lupita ya está comiendo a ver doña lupita pues miren ya voy a comer nada más que voy a tomar agua ahí están ella ya está comiendo pues vamos a comer amigos aquí aquí venganse a comer chilaquiles bien ricos miren miren amigos ahí le puse más salsa porque está bien buena como a mí me gusta bien picosa con chile habanero si es de chile habanero chile serrano chile serrano y tomate pues miren cambié de tenedor este tenedor este tenedor es de fruta pero a mí me gusta mucho comer con este tenedorcito este ay no amigos me estoy saboreando mucho 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 mhm 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 delicioso amigos a ver doña lupita mhm 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 video. Adiós.